Comienza la serie de penales aquí Va Franco Valenzuela con el primero Travesaño Según el Travesaño en fase, unión en el primer penal Se viene Gamarra ahora El equipo de Vizagüen Gamarra abajo El primer penal para el equipo de Vizagüen Así está Pastella, tiró Al medio Al medio Estuvo cerca La fea de Món, pero no pudo contenerlo El traves de León para Unión La serie está 1-0 a favor de Adel Sobre de Unión En la disfunción por penales En la final del semifinal del campeonato En los play-offs El morro de la silla Ahora va De León Fuera el empate para Unión Va De León Gol Gol para Unión Empatado 1-1 Ahora va Mendoza Mendoza va con el segundo penal Se mueve Stengar De un lado para el otro Allí va Mendoza ¡Ah! ¡Gol! Gol de Adel Seinla cambió a la derecha Stengar que fue a la izquierda El gol para el equipo de Villagüen Que ahora está ganando 2-1 2-1 Lo gana Y viene González Reunión Inversó en los últimos minutos Así está Con un remate a favor de Unión Llega la pegó ¡Gol! Con lo justo Empata el partido 2-2 Unión tiene un remate más Porque Valenzuela la pegó en el travesaño Ahí van Necesitan Atajar 1-1 Unión Así va Número 6 Bautaro Ríos Stengar que tiene que atacar Uno Si unión quiere llegar Al final va Río ¡Oh! La atapó Stengar La sacó al turner Afuera La atapó Stengar Justito Sorte a la derecha El partido empatado 2-2 En la definición por penales Con tres remates Por parte de cada uno Se igual a la serie Adel que estaba ganándolo Lo empata Unión Revive la azulgrana Y ahora va Diego Segovia Del Morro García En el arco Segovia le pega ¡Gol! ¡Gol! Justo Río se mete en el ángulo Y el Morro García Que le alcanza a tocar Pero La pelota entró Tres a dos Ahora está ganando Unión Se viene Feltes Feltes Con el remate Stengar Que va por la hazaña Así está Feltes ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Y Unión Está cerca A ver Le queda uno Unión Y uno A Adel Si Unión convierte Gana Si Unión convierte Es el ganador Si Unión convierte Es el ganador Los poderes de Unión Protestan Pero si convierte Unión Es el ganador Porque tiene otra chance Unión Erró uno A Adel Erró dos Y empezó Unión Si Unión convierte Gana la serie Y pasa a la final Para jugar con Juventud Unida Va a pegar Stengar Así va Stengar Le pega Stengar ¡Gol! 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 ¡Garunión! ¡Gol! ¡Unión! ¡Unión! ¡Unión es finalista! ¡Unión es finalista! Ya ha ganado Adel En la definición Porpedales ¡Unión es finalista! ¡Unión es finalista!